Música Realmente no sé, yo fui a mi casa, me dijeron que estaba tirado para allá, para el vertedero Supuestamente lo mató entre X y Goliaso, hermano Entre ellos dos fue que mataron a mi hermano Yo lo que le pido es justicia a las autoridades de este pueblo Que ese caso no se quede impune como muchos que han quedado impunes aquí en este pueblo Porque mi hermano era pájaro, pero mi hermano tenía mucha gente Quizás más gente que yo, que no soy pájaro Pero yo lo que le pido a las autoridades es que hagan justicia Que no suelten ese país de criminales Que mi hermano una vez estuvo preso injustamente Y cuando viene a ver quien tenía que estar preso era ese tipo Con una muerte de un niño que pasó por ahí, una violación Cuando viene a ver, X fue que lo mató junto con el otro hermano de él Como mataron a mi hermano Yo le pido a las autoridades Que se pongan los pantalones Y no suelten este país de asesinos Porque pueden seguir matando gente Esas eran discusiones, tú sabes, entre ellos de pareja Porque ella era pareja de él Siempre vivían Sí, siempre vivían en discutidera, tú sabes X fue que lo mató a mi hermano Sí Mi hermano era homosexual Y ellos siempre vivían en discusiones y en cosas, tú sabes Pero nunca más de ahí Pero ahora, esta fue la gota que derramó la copa ¿Dónde vivías tu hermano? Mi hermano vivía en Juan Alberto Pino Con mi mamá Mi hermano vivía en Juan Alberto Pino